muy buenos días a todos y feliz miércoles 9 de enero de 2019 y bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad este es el segundo vídeo de actualidad que hacemos en esta lista de reproducción y va a versar por sobre el real decreto 28 2018 de 28 de diciembre del año pasado en el que se aprobaron una serie de medidas ya sabemos tanto a nivel de pensiones a nivel laboral y también de autónomos salario mínimo etcétera ya os dije en el vídeo anterior que os recomiendo si no lo habéis visto aunque lo veáis hablábamos sobre las pensiones en 2019 que modificó este real decreto en 2019 y es muy interesante que lo podáis escuchar si no lo habéis visto entonces hoy vamos a hablar sobre los cambios en los autónomos para 2019 la reforma en los autónomos ha sido muy amplia han querido intentar equiparar al autónomo con el asalariado con la gente que está en régimen general es un cambio importante porque ya era hora de que se empiecen a asimilar estos dos regímenes si bien es cierto que no van a ser exactamente igual y que tiene cosas peores el régimen de autónomos pues se están haciendo pasos para llegar a una asimilación total entre el autónomo y la persona que está trabajando por cuenta ajena uno de los cambios más importantes y vamos ahí con el primer cambio es la ampliación de las coberturas y en concreto la que cubre el accidente de trabajo hasta ahora era facultativo cada autónomo si quería podía contratar aparte pagando un poco más de cuota de autónomos que tuviera cubierta las contingencias de accidente de trabajo en el caso de que estuviera de baja médica o podría tener una incapacidad laboral esto se hizo hace unos años esta posibilidad de opción y ahora llegamos al nuevo sistema en el que se era obligatorio es decir es obligatorio ya que todos los autónomos tengan cubierta la contingencia de accidentes de trabajo esto es muy importante porque lo que hace es asegurar a aquellos autónomos que derivado del ejercicio de su profesión parezcan un accidente de trabajo y que en ese sentido pues puedan cobrar ya sea una baja médica o ya sea una incapacidad laboral si no pueden continuar ejerciendo su trabajo ningún tipo de trabajo esto es muy importante entonces este real decreto modifica el artículo 83 de la ley general de la asociación social y dice que es obligatorio que todos los autónomos estén en esta cobertura de accidente de trabajo hemos de decir también que hay una excepción el real decreto dice que los autónomos de cooperativas no estarán obligados a cotizar por esta contingencia si tienen un sistema alternativo es decir que si sois cooperativistas y autónomos cooperativistas y tenéis un sistema mutuo en el que queden cubiertas las consecuencias no estaréis obligados a cotizar por accidente de trabajo pero si sois cooperativistas y no tenéis este sistema alternativo igualmente entonces sí que deberéis cotizar por accidente de trabajo otro de los cambios sustanciales y de diferencias que se tienen que buscar a través del real decreto y bien bien en la letra es que el concepto de accidente de trabajo en la ley general de la asociación antiguamente en el artículo 115 se regulaba que se entiende por accidente de trabajo y el accidente de trabajo es muy amplio hay el concepto de accidente in etinere que quiere decir mientras nos desplazamos al trabajo desde el desplazamiento desde nuestra casa hasta el trabajo y al volver a trabajar si sufrimos un accidente de tráfico por ejemplo porque nos desplazamos en un vehículo pues eso tiene consideración de accidente de trabajo que pasa con los autónomos y sobre todo con los autónomos que también pueden sufrir un accidente en su casa si están trabajando en su casa y ese es su centro de trabajo pues bien aquí nos lo aclara y nos dice que sí que está incluido el accidente de trabajo siempre que sea el que se sufra yendo volviendo al lugar de prestación de la actividad económica o profesional dice la ley pero nos matiza que se entiende que el lugar de prestación de establecimiento es donde el trabajo el trabajador perdón el trabajador autónomo ejerza su trabajo habitualmente siempre y cuando no coincida con su domicilio es decir aquellos autónomos que trabajáis desde casa y tengáis esta cobertura ya que sepáis que si subís un accidente de trabajo en casa o un accidente pues no tendrá la consideración de accidente laboral de acuerdo por lo tanto debemos de decir que la afectación del local nave oficina que tengamos tiene que ser distinta a nuestro domicilio es decir quedan excluidos esos accidentes que se sufran en este sentido en el domicilio si coincide con el trabajador que suele pasar en bastantes ocasiones el tema de la baja médica esto es muy importante también y era las grandes reivindicaciones de el sector no de los autónomos que el problema que había no era que muy bien se estaba de baja pero se debía continuar cotizando no a la seguridad social por lo tanto me lo invento si pagábamos 300 euros y que ahora vamos 800 de baja buscar al final se estaba cobrando 500 euros porque se debía ir pagando la cuota de autónomos y esa era un gran perjuicio para los autónomos pues bien esto cambia y a partir de ahora los dos primeros meses sí que se van a pagar de baja es decir la cuota de autónomos se debe seguir pagando pero a partir de los 60 días el autónomo dejará de pagar la cuota de autónomos y eso lo va a cubrir la cotización no es que se queden vacías esas cotizaciones sino que en función de si es por enfermedad común o por accidente de trabajo nos pagará esa cotización ya sea la mutua o la entidad gestora el instituto judicial de la seguridad social otra gran cambio que ha habido es el paro de los autónomos y ya sabéis que desde hacía un tiempo estaba aprobado este paro de autónomos o mal llamado paro en realmente la ley lo que dice es la prestación por cese de actividad que puede ser temporal o definitivo no lo vamos a liar más hoy porque no es el objeto pero en este caso lo que debemos decir es que sucede lo mismo que con el accidente de trabajo pasa a ser esta cobertura obligatoria y no será en este sentido optativa para los autónomos sino todos los autónomos tienen que cotizar por cese por prestación por cese y esto lo que incluye es la prestación económica y la cotización esto es muy importante es decir que actúa igual que el paro contributivo en el trabajo en los trabajadores de por cuenta ajena vamos al tema hasta ahora estaba limitado a esta prestación a una serie de meses que en concreto eran 24 como máximo podías tener una prestación durante 24 meses con esto se puede se aumenta hasta el doble es decir que va a llegar en este caso hasta los 48 meses y esto es importante que lo tengamos en cuenta y que durante ese tiempo se va a cotizar la media de los últimos 12 meses de acuerdo si hemos cotizado mil euros de autónomos y en los últimos tres meses o serían 12.000 pues nos va a cotizar la seguridad social el 70 por ciento de esa cotización vale 700 euros serían los hemos cotizado mil durante 12 meses pues durante este paro durante esta protección que cobraremos sería el 70 por ciento de cotización 700 euros otra de las cuestiones es la cuantía que se cobra bien lo que se cobra es en función de lo que se ha cotizado también ahora bien nos tener en cuenta que hay un límite que el límite es el 175 por ciento del iprem que para este año 2019 el iprem son 537 con 84 euros y que el tope va a ser de 941 con 22 euros es lo máximo que va a cobrar un autónomo durante el tiempo que esté de baja y es necesario haber cotizado un tiempo para cobrar estos autónomos no cotizado general sino cotizar por cese de trabajo es decir que si veníamos cotizando hacia atrás no nos sirve esa cotización sino cotizar específicamente por protección por cese entonces se nos dice en la ley que de si hemos cotizado de 12 a 17 meses pues tendremos cuatro meses de paro de 18 a 23 pues tendremos seis y así hasta de 48 años en adelante que tendríamos los 24 meses y otra y última cuestión importante que tenemos que ver es la tarifa plana la más llamada tarifa plana de los autónomos que en este real decreto se vuelve a regular y que en este caso sea de 60 euros al mes en estos 60 euros al mes que se pagan durante un año se incluye tanto las contingencias comunes como accidente de trabajo y el cese por desempleo esta bonificación se aplica para la base mínima si queremos cotizar más que la base mínima también no se nos es posible es posible hacerlo y en estos casos se bonificará hasta un 80% la cotización de acuerdo en la cuota que tenemos que pagar por autónomos vamos a tener en cuenta que se va a poder ampliar hasta 12 meses más si se cumplen una serie de requisitos esta tarifa plana pero ya no es tanto los 60 euros sino que hay una serie de bonificaciones en la cuota y en la cotización hemos de tener en cuenta que los requisitos para poder acceder a esta tarifa plana son que no hayas trabajado nunca como autónomo o que a lo mejor sí que ya habías estado de alta de autónomo pero que hayan tasado más de dos años desde que te diste de baja de autónomo en el momento en que quieras volver a solicitar ese alta colectivo especial protegido también los varones los hombres menores de 30 años o mujeres menores de 35 se pueden reducir hasta un tres años hasta tres años las cotizaciones de acuerdo sin embargo para poder acceder a estos beneficios si se han tenido ya con anterioridad si ya sabe una persona se ha beneficiado se ha dado de baja y se quiere volver a dar de alta para poder tener esos beneficios de nuevo tienen que haber transcurrido como mínimo tres años para volver a poder solicitar estos requisitos y por último y muy importante y una cosa que nos afecta a muchas personas sobre todo aquellas personas que tengan la discapacidad aquellas que tengáis discapacidad del 33% superior es decir tener la condición de beneficiario de discapacidad estos 60 euros al mes durante durante un año también tenéis ese derecho pero es que además se puede hacer prorrogable hasta cuatro años siguientes es decir hasta los cinco años con una reducción del 50% de las contingencias comunes y además también allí se abre un filón de nuevo para aquellas mujeres trabajadoras aquellas madres que ya sea por maternidad por adopción por guarda con fines de adopción acogimiento o tutela también tendrán derecho a esta tarifa plana durante un año si vuelven en un plazo de dos años desde que cesaron de autónomos por ese motivo y precisamente de maternidad etcétera por haber entrado en estas causas bien hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado os pido que le deis like que os suscribáis al canal y que dejéis vuestros comentarios pero para hacer un poco de resumen importantes medidas en los autónomos mucho más favorables tenemos aquí la ampliación de cobertura de forma obligatoria en contingencias profesionales y accidentes de trabajo tenemos también la cobertura obligatoria en la prestación por cese es decir el paro de los autónomos y el nuevo concepto también de accidente de trabajo que se tenía que moldear un poco para que no haya picarescas entre los autónomos cuando podemos sufrir un accidente en nuestro domicilio también hemos visto el tema de la baja médica muy importante esa medida es decir que transcurridos 60 días de baja dejamos de pagar la cuota de autónomos y siguen cotizando en nuestra cotización y por último hemos visto el tema de la tarifa plana de autónomos que se amplía más y que se tocan colectivos como los menores de 30 35 años y también en las personas con discapacidad y aquellas mujeres que sean autónomas también y que hayan se ido hayan cesado de su actividad derivada de maternidad adopción acogimiento tutela etcétera muchísimas gracias por vuestro interés y vuestra escucha ya sabéis el miércoles que viene seguiremos aquí desarrollando este real decreto 28 2018 que ha traído muchas modificaciones nos vemos el próximo miércoles un próximo miércoles